La Junta de Andalucía ha registrado un nuevo brote de coronavirus en la zona de Poniente de Almería al detectar un total de 31 casos relacionados entre sí ubicados principalmente en un núcleo aislado en el término municipal de Berja. Fuentes sanitarias han indicado que todos ellos, la mayoría con síntomas leves y asintomáticos y sus allegados se encuentran en cuarentena y distanciados del resto de la población local al ubicarse en una zona fuera del casco urbano. Por su parte, el Ayuntamiento de Berja ha trasladado en un comunicado a través de sus redes sociales que las personas afectadas por coronavirus se elevan a 32, viven juntas en una zona geográfica concreta por cuestiones laborales y que se encuentran a una distancia de más de 4 kilómetros del centro urbano. Así, y según le trasladan las autoridades sanitarias, los afectados han tenido mínimo contacto con el resto de la población del municipio y por lo que el foco se limita a una zona muy concreta. Por parte de la Delegación de Salud está controlado por lo que la posibilidad de transmisión sería muy escasa, ha estimado el consistorio virgitano. Con ello, han mandado un mensaje de tranquilidad a sus vecinos, a los que han pedido cautela, así como que sigan extremando las medidas de prevención porque el virus sigue estando presente en nuestras calles. Con este, son ya cuatro los brotes de coronavirus que se concentran en la zona sanitaria del poniente de Almería, que en total involucran a 106 personas contagiadas después de que el foco detectado en el ejido, ligando su origen a una empresa hortofrutícola, haya experimentado cierto crecimiento con 14 positivos más desde este martes hasta los 64, según los datos de la Consejería de Salud. Por su parte, el brote localizado en Adra, con seis casos derivados de la actividad de un empresario agrícola y en Roquetas de Mar, con cinco personas del mismo entorno vecinal y familiar, se encuentran estables, aunque aún permanecen en fase de investigación. Atención.